Somos Presenta, consejos para mantenerse seguro cuando salga de la casa por lo esencial. Designe a una persona como el corredor. Prepare una lista para reducir el tiempo en la tienda. Prepare una estación de descontabilación cerca de la entrada de su casa. ¿Qué hacer mientras está afuera? Observar el distanciamiento social. Desinfecte las manijas en carros o canastos. Al pagar, evite efectivo. Use su tarjeta. Desinfecte también estos. No toque su cara y lávese las manos con frecuencia, especialmente después de tocar objetos de uso común. A su regreso, desinfectese usted y cualquier artículo que haya traído antes de continuar con el resto de su hogar. Lave completamente los productos y desinfecte bolsas, paquetes y provisiones antes de guardarlos. Desinfecte los objetos y superficies que tocan con frecuencia. Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón por 20 segundos. Si tiene alguna pregunta, llame al 1-833-SOMOS-NY. Somos Community Care.